Es una chiquilla Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Con su lindo sueño o aporta fortuna a la gran ciudad Con eso ha demostrado que es un buen sistema si quieres subir Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, la más bonita Leili Isbamela Con su lindo sueño o aporta fortuna a la gran ciudad Con su lindo sueño o aporta fortuna a la gran ciudad Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Si hasta son los días salen los domingos para ir a mar Gracias.